Un importante proyecto deportivo lacustre se desarrolló en la comuna de Villarrica. El básquetbol renace junto al volcán. Fue denominado este cuadrangular, un evento que es impulsado por el club Colo-Colo, lo que permitió traer al tablado del nuevo gimnasio villarricense equipos de categoría nacional del baloncesto. Eso es lo importante, encantar a la gente, encantar a la juventud, a los deportistas, a los niños, porque tú sabes que cada día más vicios, más problemas, y esto yo creo que el deporte es una forma de una solución no cara y que puede llegar a ser algo importante para nuestro país, nuestra comuna y nuestra región. La ocasión permitió homenajear a tres villarricenses que destacaron en el básquetbol nacional como dirigentes o jugadores. Es el caso de Aldo Marín y Germán Tauber, quienes jugaron en varios equipos del país, llegando a formar parte de la selección nacional de básquetbol. Igual reconocimiento recibió a Ángel Fuentes, conocido como Chito Fuentes, uno de los propulsores del básquetbol de Villarrica. Hicimos un gran equipo en Villarrica, que funcionó durante dos años, integramos la Liga Nacional de Básquetbol, con muy buenos resultados, así que contento porque al menos di algo por el deporte en Villarrica. Pero gracias a Dios que esto es bueno que lo hagan en vida, en vez de contestar a nosotros cuando ya estamos muertos, pero yo soy feliz con esto. Hicimos harto por el basquio, mucho, y ahora ya son un reconocimiento bueno. Sí, o sea, increíble, no pensaba aquí, porque fue una sorpresa la que me dio Villarrica hoy día. Un largo camino debió recorrerse para hacer realidad este sueño de los villarricenses, proyecto que contó con el apoyo del ex gobernador y core Miguel Mellado, quien fue parte importante en la aprobación de los recursos. El concejal Vergara me pidió cuando era presidente del consejo que lo ayudara para estos cuadrangulares, y la verdad es que el año pasado lo ayudamos con estos 15 millones de pesos para hacer este cuadrangular. Creo que ahí se enaltece el deporte en Villarrica y en toda la zona de la Custre, con este tremendo gimnasio, uno muy lindo además, que le da, embellece la ciudad, embellece el deporte, y con estos cuadrangulares que vienen deportistas de otras partes del país, para que Villarrica sea también la capital del deporte. Así que felicito a su alcalde, felicito a Germán Vergara, el concejal. El alcalde de Villarrica resaltó la iniciativa deportiva, más aún cuando la comuna de la Custre celebra sus 365 años de vida. Bueno, un momento muy especial en la historia de Villarrica, por supuesto, con nuestro nuevo gimnasio, donde tenemos la posibilidad de entregar una oferta diferente para que muchas disciplinas se realicen aquí, y el básquetbol particularmente, hoy día celebrando este cuadrangular, con la participación de cuatro equipos importantes a nivel del país, y además se suma esto al reconocimiento que se ha hecho a personas que han dado parte importante, su vida por el deporte y por el básquetbol particularmente. Con la participación de la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Santiago, la selección de Villarrica y Pucón, se dio por finalizado este proyecto, que también contempló charlas motivacionales deportivas.